¡Cebollín! ¡Manzana y cebollín! ¡Bienvenidos! ¡El ladrón de música! ¡Tienda musical! Esta vez tocaré el ritmo y tú toca el acordeón. Ya sé, ¿qué tal esto? Sí, sí, me gusta. ¡Amo esta tienda, amigo! Todos los instrumentos del mundo a nuestra disposición. Vivir aquí en la tienda de mi amor. ¡Qué ilusión! Vivir aquí en la tienda de mi amor. ¡Qué ilusión! ¡Oye, no quiero escuchar tus excusas!